Así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios, que se entreguen ustedes mismos como ofrenda viva, consagrada y agradable a Dios. Esto es el culto espiritual que deben ofrecer. No vivan ya de acuerdo con las reglas de este mundo. Al contrario, cambien su manera de pensar, para que así se renueve toda su vida. Así llegarán a saber cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada y lo que es perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!